Y ahora en la entrada una cortina con esta estantería que vamos a colocar unos cestos con un par de juguetes para los niños, un espejo con una lámpara, un periódico del hospital y un teléfono móvil que también lo encontraréis en la oficina de correos, una alfombra. Ahora unos cuadros que he hecho que me encantan que son de la sala de actividades. Debajo de ellos vamos a colocar unos percheros para todos los abrigos de todas las personas que lleguen y aquí los carritos de los niños y en uno de ellos vamos a poner un peluche con su lechuga. Ahora toca la sala de estar, unos cojines, una estantería para colgar este cuadro, una lámpara para dar un poquito de luz, un tren de juguete y estos libros. En el centro también vamos a poner una alfombra con esta mesita y encima vamos a colocar estas flores tan coloridas y tan bonitas y un poquito de decoración. Y por supuesto una televisión. ¿Qué le hubieses añadido tú más a esta sala de estar? Os veo por comentarios.